En un mundo de criaturas terroríficas, ser pequeño significa afrontar peligros a cada paso. El Cretácico era una época espantosa para los animales pequeños. Los jóvenes tenían que luchar cada día para sobrevivir. La única opción, huir de los problemas y crecer rápido. Si eres una cría de tiranosaurio, todo gran herbívoro a tu alrededor querrá aplastarte. Para sobrevivir, los dinosaurios desarrollaban asombrosas herramientas en el exterior y en el interior. Por primera vez en 65 millones de años, la tecnología más avanzada nos mostrará capas de piel, músculos y huesos para desvelar los secretos de la historia más grandiosa de la naturaleza. Choque de dinosaurios, supervivientes al límite.